Aunque yo he sedido ayer de la muerte del dolor Tu amor me quita todo temor Y si yo estaré en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no podríamos temer porque él estará con nosotros De verdad, pues mi Dios conmigo Esa, y si Dios conmigo Esa, de quien temeré De quien temeré No, no, no me soltarás En lo alto, en lo alto, en lo alto No, no, no me soltarás En lo alto, en lo bajo No, 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 no me soltarás Dios nunca me dejará No, 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 no Y iremos conociéndome aquí Y si Dios conmigo Fuerza, de quien te veré, de quien te veré, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, nunca me dejará, gracias Señor. Puedo ver la luz que se acerca al que busca del fin y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, llora el Señor, puedo ver la luz que se acerca al que busca del fin y terminarán los problemas mientras llega el fin. Dígale al Señor. Voy a alabarte, voy a alabarte. Dígamele por otra vez al Señor. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dígamele por otra vez al Señor. Dígamele por otra vez al Señor. Gloria hacia el Señor. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para ti.